A todos los que le va mal dicen que este torneo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no hay descenso. Eso se tiene que corregir para el próximo año. Me parece que sí. Un torneo sin descenso pierde abajo el interés y comienza a decir no, sirve de banco de pruebas para el próximo campeonato. Si hubiese descenso estaría hablando del fantasma, no sé cuánto, sí o no. De acuerdo, yo firmo. Los dos equipos que pueden dar esa excusa son Laú y Garcilaso. Que están en la Copa Libertadores. Lo demás no. Y ahí está el 1-0 de Vallejo. Y lo marca Emiliano Succi, pero muy bien Requena. Mira Requena lo que hace. Acá. Pim, mete el pin y se la da Succi y Succi de fin. Ese chico Requena. Vallejo me coló. Pega en alguien en el camino, ¿no? ¿Cómo? Pega en alguien en el camino y le cambia la dirección a la... Bueno, a la frente. Ahí está la familia de Félix Castro. Llegaría esta pelota al área y atención con este remate que fue la más clara de UTC. ¿Cuántas claras tuvo UTC ayer? No, no. Le pegó Vilche. Yo creo que esta. Esa del Pacho Vilche. No sé si a Bruno yo... No, pero defendió muy mal. Defendió muy mal. Mira acá. Una pelota regalada ahí al medio. Y a partir de acá el pase de Quinteros. Un error tremendo en el central. Y define Andy Pando. No, calcula mal Sala. Sala se equivocó en el calculo. Yo creo que él estaba pensando en el césped sintético de Cajamarca. De verdad, puede ser, puede ser. Exacto. La pelota bota diferente. Totalmente. Actualizó el sintético. Bota diferente. No, pero mira cómo le botas a la dereza. No le espera. Pero bien Pando ahí, ¿ah? Ha mejorado Pando. Es el mejor partido de la Vallejo. Sí, sí. Uno de los mejores. Se mejoró Vallejo. Y hubo como dos o tres jugadas de posición adelantada que no fueron y el árbitro asistente levantaba el banderín a Cajamarca. ¿Qué tal se ve la cancha, José? ¿Qué tal se ve la cancha? ¿Qué tal está la cancha? La cancha está dura. La cancha está dura. Ojo, ¿ah? ¿Qué tal la cancha salada? La cancha está dura. No, porque esta cancha debía ser una Messi Villarra. Claro. Acá está el tercer gol de Vallejo. De Dani Chávez, ¿no? También hay un cálculo errado de, creo que es Vilches. Bueno, no sé decir, todavía lo está poniendo de titular a Tejada, que todo el mundo diría Tejada es, ¿no? Pero entra Chávez y le cambia la cara un poco a Vallejo. Lo que pasa es que este equipo ha jugado mucho mejor a Vallejo, como por ejemplo cuando jugó acá contra López, cuando juega con uno en punta y el otro como Chávez atrás. Sí, sí. A mandar los pelotas. Y esto también nos deja una enseñanza y también nos hace ver, o sea, de qué estamos adoleciendo también, ¿no? Una línea muy peleada, todo está ahí muy apretado. Y ahora tratar de asegurar los puntos local, hacer un balance hasta siete primeras fechas y pensar en lo que viene.